¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarlos en un video más informativo de aquí de su página de Jorge Ramos, un gusto poder saludarlos, ya saben, desde Ciudad Ocampo, Tamaulipas, para todo el mundo, conocido como el Vergel Tamaulipeco, México, aquí estamos nosotros. Oigan, hace unos días, por ahí subí un pequeño short, y en diferentes redes sociales, en donde estuvimos viendo, y les estuve platicando, sobre una falla muy curiosa que está presentando un vehículo muy comercial en nuestro país, que es el que conocemos como el Aveo en México, o el Chevrolet Sale en Sudamérica, o posiblemente también creo que por ahí en Centroamérica, o creo que así lo conocen. Sin embargo, algo que quiero mencionarles a ustedes, es de que no es exclusivo solamente que vaya a estar presente en esta unidad, sino que por tecnología debemos entender que todos los modelos actualmente tienen diferentes estrategias de diagnóstico y sobre todo de reacción. Reacción me refiero a los síntomas que puede manifestar una unidad en función de algo que pudiera afectar el sistema. Vean, si bien es cierto, la topología de estos vehículos es extremadamente sencilla, a final de cuentas es un vehículo comercial, no debe de tomarse a la ligera porque existen algunas partes o algunas áreas que simple y sencillamente necesitan de una atención muy sofisticada, hablando de investigación, desarrollo y sobre todo también del punto específico de cómo voy a valorar lo que es esta falla que les voy a presentar. Pues bien, aquí tengo lo que es el reporte del cliente, déjenme se los comparto por favor, por aquí lo anoté. Ok, aquí está. El reporte del cliente dice lo siguiente. El vehículo empezó a manifestar condiciones muy extrañas en el apagado del mismo. Fíjense bien, normalmente hablamos del encendido. Hablamos del encendido y eso está bien curioso porque quien te hable de que está fallando principalmente el apagado, es decir, cuando el vehículo tiende a, en este caso ya a desactivarlo, apagarlo totalmente, nos está reportando el cliente aquí en el mensaje que recibimos que nos dice que una vez que quita la llave de ignición, está tardando aproximadamente de dos hasta cinco segundos en apagarse totalmente el vehículo, es decir, queda andando la unidad y eso ya es algo muy curioso que pudiéramos empezar nosotros a analizar como algo interesante en cuanto a de diagnóstico se refiere. Aquí lo curioso es de que simple y sencillamente uno de los puntos muy importantes es de que el cliente por lo general siempre te da la perspectiva, te da un panorama amplio, sin embargo no te llega a lo mejor a decir exactamente qué es el problema porque esa ya es tu labor, pero la entrevista con el cliente tiene mucho que ver para que pueda de alguna manera poder en este caso acercarte a la problemática del mismo, que eso sí está bien interesante, está bien curioso, pero pues también en este caso tiene una finalidad. Vean bien, nosotros por el tipo de vehículo y sobre todo también por la misma facilidad en este caso de poder nosotros llegar a escanear primeramente la unidad, tuvimos que utilizar el sistema GDS, que si bien es cierto es el equipo original de General Motors, que nos va a permitir tener acceso concreto a las diferentes áreas y códigos específicos de la unidad. Es aquí donde tenemos dos puntos diferentes, una cosa es el equipo genérico, que normalmente te da códigos y por el tipo de vehículo habría que tener cuidado porque hay algunos códigos que pueden confundir, yo les recomiendo que ya para ciertas unidades ustedes utilicen software o equipos originales para que puedan en este caso simplificar la interpretación. Ojo, aquí voy a hacer una observación porque lo que les estoy yo mencionando y de lo que estamos hablando ahorita es de que estamos valorando de inicio. El que conectes un escáner no es diagnóstico. Estamos empezando a valorar el sistema. El diagnóstico va más allá porque esto solamente es el paso de la interpretación. Acuérdense bien, un escáner es una interfaz entre el humano y el vehículo para saber y poder comunicarnos a ver qué es lo que tiene la unidad. Nada más. No es un diagnóstico. Leer código no es un diagnóstico. No sean abusivos. Si van a cobrar un diagnóstico es un proceso y el proceso son diferentes investigaciones. Ok. En este caso conectamos lo que es el equipo en donde vamos a verificar principalmente las cualidades del mismo, el equipamiento y hacemos consecuentemente lo que es el barrido de códigos. Ok. Si nosotros estamos aquí analizando por el tipo de unidad, por el tipo de vehículo, en este caso es un motor 1.5 2019 y que en este caso el mismo GDS nos está ofreciendo que hay 1, 2, 3, 4 módulos activos. En pocas palabras tenemos un sistema de comunicaciones muy sencillo, muy sencillo, muy fácil de poder interpretar y trabajar. Tenemos algunos otros que por ahí los detecta como no reconocidos porque pudiese ser y es que el equipo, el vehículo, hay diferentes versiones y trae diferente equipamiento. Pero en esta unidad esos módulos no están presentes ya que el equipo no lo permite. Pero si somos ahí visuales, ya estamos viendo que en el body control tenemos ya dos fallos presentes y nos lo indica principalmente con una, con un triangulito que nos está diciendo que ahí hay un problema. Ok. Vamos a entrar a body control para revisar cuál es la problemática que se está generando aquí. Y aquí voy a hacer una pausa y un paréntesis. Vean bien. Body control tiene diferentes funciones en una unidad. Si bien sabemos que tiene mucha fuerza y su especialidad del body es controlar componentes de confort, asientos, aire acondicionado, vidrios eléctricos, seguros, control remoto y entre otras cosas. Necesitamos analizar la topología para poder determinar también qué otras funciones hace el body control. Después de analizar la topología de este vehículo, nos percatamos de que body control tiene una injerencia en el control de arranque de del vehículo. Es decir, tiene comunicación y tiene también en este caso ciertas funciones para el encendido y obviamente la desactivación del sistema. Tenemos presente en esta unidad un relay que precisamente es el power transmission que lleva a tener una conectividad directa con el sistema de alimentación de computador y entre otras variantes. Sin embargo, cuando se analiza la topología, entonces empezamos a deducir algunas circunstancias o situaciones algo interesantes. Volviendo a lo que es aquí a la pantalla, tenemos dos códigos que inmediatamente nos dan a entender algo de lo que el cliente nos está reportando. texto. Textualmente, aquí leyendo en el mensaje, dice que últimamente el vehículo ha estado presentando un encendido muy pesado, pesado, pero que el problema principal se manifiesta al apagado. Es decir, al quitar la ignición, el vehículo tarda en apagarse. Ok. Una vez que se procede a hacer el análisis del protocolo de servicio y de diagnóstico que tenemos nosotros, obligatoriamente nos dice, nuestro protocolo de diagnóstico que hemos diseñado, nos dice que se tiene que empezar por el análisis de batería, estado de batería, conexiones, terminales, una inspección visual, para poder empezar a descartar posibles fallos. Sabemos perfectamente que estas unidades, problemas de conexión, llega a generar graves problemas. Lo que detectamos inmediatamente es de que al momento del encendido tenemos una caída de voltaje de hasta 8.5 voltios y sumado a ello, tenemos también una falta de amperaje durante el estar. Es decir, estamos concluyendo que de inicio hay un problema de batería. Sin embargo, si ustedes analizan el código de error, nos está indicando claramente que hay un voltaje bajo detectado. Ese voltaje bajo definitivamente con el análisis que hacemos de diagnóstico, nos permite definir que el estado batería está crítico. Ya es una batería de tres años de uso, desde que salió el vehículo y es lo que está presentando anomalías de inicio. Pero vamos a analizar el punto más arriba que nos está hablando en este caso de lo que viene siendo la memoria CAM. Vean bien, lo voy a ampliar aquí un poco para poder ser un poquito más específicos, más concretos y nos está hablando principalmente de que el módulo control de carrocería está presentando un código que nos está hablando de programación incorrecta de EPROM. EPROM, ahí fíjense bien, nos está hablando de una programación incorrecta de EPROM. Ok, desde este punto nosotros ya podemos empezar a analizar algunas cosas más a fondo. Ya pudiéramos deducir que la computadora, en este caso el body control, ya se echó a perder y hay que cambiarlo, hay que hacer tantas cosas. Sin embargo, existen lo que son los procedimientos o cartas de diagnóstico que en este caso están presentes en diferentes vehículos y se las voy a compartir. Ok, en este caso vamos a analizar una instrucción de diagnóstico que un buen compañero nos hizo llegar y que en este caso podemos analizar lo siguiente. Vean bien, dice instrucciones de diagnóstico, realiza la verificación del sistema de diagnóstico, vehículo antes de usar este procedimiento de diagnóstico, revise el diagnóstico basado en la estrategia para obtener una descripción general del enfoque y las instrucciones de procedimiento de diagnóstico proporcionan una descripción general de cada categoría. Ok, vean que tenemos inmediatamente el código B1004 que prácticamente es el mismo que estamos nosotros viendo acá en el escánero, pero vean ustedes que la descripción del código de plataforma no es el mismo al que tenemos acá, ya que en este caso esta carta de diagnóstico corresponde veamos de qué plataforma es esta creo que es creo que es all data creo no viene la fuente no viene la fuente pero ok pero vean que tiene un identificador ok perfecto vean la descripción reinicio de la memoria viva cam ok nos está hablando también descripción del circuito sistema el módulo de control ha detectado un mal funcionamiento en el módulo interno ok condiciones para ejecutar el DTC el microprocesador del módulo de control debe estar activo aguas aguas con esto el microprocesador del módulo control debe de estar activo que son condiciones para ejecutar el DTC es decir el código de error para que se genere tiene que estar alimentado el procesador del módulo control interno ok condiciones para establecer este código dice la memoria keep align que scan en el módulo se restablece cuando se quita la terminal b de la batería o el terminal de tierra del módulo ya que es normal informar de este código ok vamos a hacer aquí un pequeño punto porque es tan importante realmente llevar a cabo un proceso de diagnóstico esto ya es meternos a diagnóstico no solamente es leer el código borrarlo y ya se corrigió y que te vaya bien no acuérdense bien borrar códigos no es no es en este caso solamente reparar el vehículo reparar el vehículo no es borrar códigos no porque ese código si está presente es por una razón y el mismo sistema ya te está adentrando en la problemática ok ante esta situación vean que la carta de diagnóstico por eso es tan importante tener información técnica o boletines de servicio o en este caso una carta de diagnóstico con un identificador nos está diciendo claramente que en este caso la memoria cam y quiero que pongan atención en la descripción dice reinicio de memoria viva les voy a explicar un poco la memoria cam keep light memory que viene siendo es una área es una sección específica de una serie de comandos que se mantienen vivos dentro de un sistema operativo como por ejemplo en este caso muchas de las ocasiones nosotros pensamos que al desactivar el vehículo apagarlo se muere todo el sistema no es así siempre hay memorias que están supervisando valorando los estados condiciones y sistemas de control que permiten tener un encendido o una función activa dependiendo sea el sistema como por ejemplo los auto estéreos de esos viejitos que llegamos a tener o que conectamos aún así sean modernos tienen una alimentación constante batería y una alimentación con switch que la alimentación constante batería mantiene al módulo interno del radio del estéreo vivo para poder almacenar información como las estaciones de radio el reloj los equipos conectados al bluetooth cosas por el estilo y cuando llega a estar desactivada o que se desalimenta este punto pues bueno se pierde la información y esto es lo que pasa exactamente con esto cuando nos vamos un poco más a fondo dice aquí acción tomada cuando se establece el código dice el microprocesador se restablecerá a los datos originales hasta que se aprendan nuevos datos y el programa y programas en el módulo ok punto interesante hoy en día los módulos de control en todos los sistemas vehiculares tienen principalmente tienen memorias activas que es memoria cam no es exclusiva de for como pensamos que sucede no es exclusivo de for está presente en muchas unidades y se generan cuando se hacen los ajustes de los valores adaptativos entonces aquí lo interesante del código que estoy viendo es de que todo módulo que llega a encender con una baja alimentación durante el proceso de estar o encendido llega a generar errores un módulo de control de motor de transmisión abs el que sea si llega a detectar inmediatamente un bajo amperaje durante el encendido posición a código de error sin embargo uno de los primeros módulos que se encargan de recibir esa información en este vehículo es el body control que es el que está principalmente monitoreando el estado batería la alarma ese vehículo si tú le digas a desconectada batería no hay alarma si llega a estar alimentado la alarma del mismo control es parte de la memoria cam está viva la memoria y debe reconocer las secuencias para que pueda desactivar entonces qué pasa cuando tú llegas a quitar la alarma abrir el encendido poner en este caso la ignición automática en ese momento antes de que se genere el encendido o el estar del motor el body control ya empezó a monitorear diferentes señales importantes y durante el encendido se genera la lectura del estado batería por medio de diferentes sistemas desconozco no sé si este carro trae un igbt no sé no no lo vi realmente porque no es parte del área pero el monitoreo del estado batería en este modelo inmediatamente el body es el que te lo va a detectar entonces al estar presente en esta en esta categoría en este código inmediatamente dice que el micro se restablecerá a los datos originales es decir hay un problema en el reinicio de la memoria cam por una situación que dice aquí la memoria cam se restablece cuando se quita el terminal b ok ahí yo soy un poco en desacuerdo porque el terminal b ok yo soy en desacuerdo en eso pero ya parte de ok dice condiciones para borrar cuando la falla ya no esté presente el dtc será un dato histórico cuando el contador de ciclo de encendido del módulo alcance el umbral de reinicio se borrarán los dtc historial del del tc del historial ok vean bien aquí toda la bronca en resumidas cuentas es un problema de batería el estado de batería definitivamente está afectando el encendido del vehículo dando como resultado afectación en la memoria cam previamente analizando la topología sabemos que parte de la estrategia de encendido del vehículo recae en la marcha que en este caso tiene mucho que ver por medio de las conexiones entre el body y la sm entonces el primero que va a llevar esta información corrupta es precisamente el body control entonces qué pasa cuando la memoria cam está afectada o está prácticamente fuera de parámetros se generan estas condiciones que el cliente nos está reportando que tarda tiempo en apagarse que a veces tardaba más de 10 segundos en hacerlo desconectaba incluso la batería para tratar de apagarlo y el vehículo no era así no no era posible que llegara a generar esta condición era porque esta memoria cam que dice principalmente en el escaneo del vehículo nos está diciendo que hay una programación errónea en el eprom eprom cam van de la mano entonces si nuestra plataforma de de gds nos está dando esta descripción y coincidimos en que en este caso la descripción del código de error de la otra plataforma de información nos habla de una memoria cam en pocas palabras es lo mismo ya que son memorias de solo lectura o de secuencia viva en el momento ok ahora qué procedimientos se hacen vean bien general motors tiene algo muy común que se llama dato histórico el dato histórico en realidad en los vehículos de general motors es un código que debe de ser borrado porque aquí dice claramente cuando el contador de ciclos de encendido del módulo alcance el umbral de reinicio se borrarán los dtc es decir una vez que yo llegue a reemplazar la batería y que el mismo vehículo detecte que el estado batería ya está en condiciones ese código desaparece de la pantalla del check porque este vehículo tiene el check encendido sin embargo pasa a un dato histórico es decir fue un problema que sucedió y que ya no está presente pero está almacenado y es parte de la memoria cam entonces cuando se llega a alcanzar el ciclo de el número de ciclos de encendidos hay muchos vehículos que tienen 5 10 15 20 100 ciclos de encendido y que el vehículo está monitoreando que no está presentando ya ese problema el dato histórico lo borra automáticamente porque ya fue algo que solamente pasó y no está sucediendo en el momento pero pero hay muchas de las ocasiones que ese dato histórico genera fallos en el mismo sistema en función de los valores adaptativos es decir pueden generar errores de ralentí puede generar errores de marcha forzada y entre otros porque a pesar que no está presente en el sistema el mismo vehículo en la memoria cam está detectando que ahí quedó algo entonces nosotros por sugerencia lo que tendemos hacer inmediatamente es generar el reinicio del body control por medio del equipo para poder restablecer valores es decir volver a activar la memoria cam en un reinicio que nos está dando aquí la opción en donde dice que aquí está para que el microprocesor se restablezca a los datos originales o hasta que aprendan nuevos datos entonces esto lo estamos haciendo ya con nuestro equipo de diagnóstico pero bueno pasó algo que necesitamos nosotros analizar claro les está diciendo también que hay que revisar el circuito reparación de conectores que esto entra en la valoración visual que está prácticamente en condiciones pero resulta que después de un momento de uso se cambió la batería y vuelve nuevamente echarse a volar el vehículo lo que ya no era normal era de que el código de voltaje bajo desaparece pero vuelve a quedar activo otra vez el mismo código que nos habla de error en la epro resulta que aquí lo que tuvimos que hacer fue aplicar un reflash que no está boletinado en general motors 5 buscando un boletín técnico de este código no está boletinado porque normalmente tiende a eliminarse con el cambio de batería pero en este caso que haya vuelto el mismo código de error referente a una problemática en la lectura incorrecta de epro acuérdense bien que lo estuvimos viendo en lo que viene siendo la ficha que nos dice que el micro del módulo debe de estar activo que está sucediendo hay una palabrita que se llama y que no muchos lo tocan en muchos encuentros hay una palabra que se llama checksum checksum es decir esa palabrita tiene mucho que ver cuando estamos hablando de eproms lecturas memorias y les voy a platicar un poquito el checksum es un bloque de datos de pequeño tamaño derivado de otro bloque de datos digitales fíjense bien la finalidad del checksum es detectar errores que puedan haberse introducido durante el almacenamiento o transmisión de información pero hay que recordar algo este este tema es complejo ya que se tiene uno que meter directamente a leer las memorias flash o los micros porque la suma de la de la verificación de los datos digitales se usan para poder verificar la integridad de los datos es decir cuando en este caso la memoria eprom en conjunto con el micro y la flash están en condiciones todos los datos cifrados deben de coincidir en una suma final pero el gran detalle aquí es de que si yo me meto a analizar los datos que ese es un tema muy largo y no lo vamos a tocar ahorita resulta que el checksum es decir la la cifra la suma total de todos los datos digitales del sistema me pueden dar una cifra correcta la integridad de los datos puede ser correcta es para verificar la integridad de los datos pero hay algo que que se genera aquí sirve para verificar la integridad de los datos pero no se confía en ella para verificar la autenticidad de los mismos que quiero decir con esto que los datos como tal los datos como tal de del checksum que va de la mano con micro eprom y y flash nos tienen que dar una sumatoria final para verificar la integridad de los datos digitales hasta ahí pero no nos está diciendo puede haber un checksum concreto sumado perfecto pero puede tener errores en los datos digitales entonces el checksum es complejo y lo podemos hacer pero no lo vamos a ver ahorita realmente porque es muy diferente en pocas palabras al momento de ver que el código vuelve a aparecer después del estado de batería afectado y que esta fue reemplazada se hace lo que es reflash que aquí si viene y aplica tiene una lógica de secuencia porque ya vi la carta de diagnóstico ya vi el código ya estuve valorando lo principal estuvimos viendo el estado de batería y al momento de generar el reinicio del mismo vehículo vuelve a aparecer la el el código por qué razón porque la memoria cam en este caso está almacenando datos datos vivos en conjunto con el micro entonces el vehículo ya no presentó la falla estuvo encendiendo y apagando sin problemas todo perfectamente bien si nos vamos a fondo al checksum el checksum nos pudo haber dado una suma perfecta pero no nos está diciendo que los datos son válidos entonces ante esta situación lo que decidimos es aplicar el reflash borrar la información del body control descargar información nueva y es entonces cuando el código desaparece totalmente porque el checksum de micro flash y eprom en este caso llega a tener una validación concreta validando la integridad de los datos y a su vez verificando que están en condiciones así de que espero que este proceso de diagnóstico realmente les sirva les sirva esto los estoy lo estoy resumiendo en 30 minutos de una charla muy básica muy básica no estoy no estoy mostrándoles ni las lecturas ni el ni el proceso final ni nada esto realmente es una charla no es un curso la verdad pero en la realidad de esto lo que quiero que ustedes experimenten y que ustedes vean y comprendan es de que un diagnóstico no solamente es leer los códigos de error eso que lo hagan allá en las refaccionarias que te dan gratis las cosas y ni los escáner que tienen le entran a esto entonces un diagnóstico real es generar un proceso de mediciones deducir comprobar y actuar porque en este caso también el contacto con el cliente tiene mucho que ver tiene demasiada veracidad lo que el cliente te dice y esto simple y sencillamente necesitamos de comprender y analizar para que el sistema del vehículo que vas a verificar sea satisfactoriamente reparado y no solamente te encargues de borrar el código y venga cuando se vuelva a encender no hay necesidad de eso no hay necesidad de eso y lo vuelvo a sustentar y lo vuelvo a decir el mejor servicio que tu taller debe de ofrecer y mejor remunerado es el diagnóstico automotriz por encima de las personas que se hacen llamar programadores no señores no esto es aplicar el coco es aplicar mediciones aplicar en este caso teorías hipótesis y comprobarlas en el vehículo eso es lo que realmente debe ser remunerado cuando utilizamos esto porque allá en programación solamente lo hacen los aparatos que no les piquen los ojos por favor entrenense en diagnóstico con quien quieran y sean los mejores en ellos así que ya saben un gustazo saludarles desde ciudad Ocampo Tamaulipas Jorge Ramos Academy Soluciones Automotrices cambio y fuera